Llegó una joven preguntando por Ivonne o Saray, a lo cual alguien y mi compañero ya nos habían indicado que al llegar la enviáramos al cuarto 174, donde estaban hospedados dos clientes que ya conocíamos. Ella no permaneció ni 10 minutos en el cuarto. Cuando sale corriendo, se dirige a la salida del hotel. Ahí los dos tipos salen tras ella y le ingresan de nuevo a la habitación. Cerca de una hora estuvo adentro. Nos piden que ingresemos al cuarto, nos llaman. Realmente yo pensé que necesitaban algo, pero en realidad ella ya estaba sobre la cama de brazos abiertos. No se movían ni respiraba. En ese momento, Gustavo Soto nos pide que le ayudemos a bajar el cadáver. No porque ellos no podían hacerlo, sino para que fuéramos cómplices. Temiendo por mi vida, ambos temiendo por nuestra vida, hicimos lo que nos pidieron. Le enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. Y ahí, cuando la subimos a un auto, ellos se dirigieron a menos de media cuadra, donde ingresaron en la compañía de transportes. Ahí nos obligaron a meterla en un tambo de productos perecedero. Ahí ella permaneció. Ahí permaneció su cuerpo todos los días que la estuvieron buscando. Hasta el día en que nos llamaron para que ayudáramos a transportar ese tambo e ingresarla dentro de la cisterna. En ese momento llamamos para decir que salían olores pétidos de la cisterna, que fue cuando vinieron las autoridades y sacaron el cadáver. Nos pagaron 300 mil para silenciarnos. Nos dijeron que si decíamos algo, nosotros también íbamos a aparecer en una bolsa o en una cisterna. Que con eso teníamos para callarnos la boca. Porque aparte de todo, éramos cómplices. Sábana y la bajamos. Gracias. 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 Gracias.